Hola, soy Eduard Barbosa Caro, director del Programa de Periodismo y Opinión Pública aquí en la Universidad del Rosario. La interacción con las audiencias ha modificado desde los modelos de negocio hasta la frecuencia y formato de las publicaciones que realizan los medios informativos. Por eso, hoy queremos presentarles los resultados del estudio titulado Las audiencias más importantes que nunca para los medios de comunicación en Chile, Colombia y Perú. El artículo, publicado por la Revista de Comunicación de la Universidad de Piura, fue elaborado en compañía de la doctora María Francisca Grini de la Universidad de los Andes y la profesora Rosalena Gamarra de la Universidad de Tarapacá. En el estudio, constatamos que para los medios informativos de los tres países, las métricas de usuarios son el insumo principal para direccionar la publicidad y hacer contenidos de alto impacto. Además, son una constante los contenidos de corta duración y con un ciclo de vida reducido. Esto implica que la formación para los periodistas también ha cambiado, acercando sus perfiles a la producción de contenidos y al análisis e interpretación de datos. Es importante destacar que se evidencia una dicotomía en las decisiones editoriales entre lo que las audiencias piden y lo que el medio tiene contemplado dentro de su línea editorial. Es un periodismo que parece estar guiado fuertemente por el mercado y que trata de seguir el avance de las nuevas tecnologías para reaccionar cada vez más rápidamente a los tiempos de lectura, los contenidos más vistos y su distribución en los sitios web. Primera, las redes sociales y los temas de búsqueda más frecuentes están afectando decididamente la configuración de la agenda informativa. En segundo lugar, las opiniones de los usuarios se usan cada vez más para crear productos de nicho y para tomar decisiones estratégicas en los medios. Tercera, la diversificación de los ingresos en suscripciones, pautas o donaciones fundamenta las estrategias actuales de sostenibilidad. En cuarto lugar, los periodistas acercan cada vez más sus perfiles al análisis e interpretación de datos. Y por último, en quinto lugar, los medios regionales o locales compiten en condiciones disímiles o desiguales porque no tienen los recursos para medir a sus audiencias como los medios de talla nacional y por ende no pueden vender de la misma forma sus espacios publicitarios.